La exalcaldesa de San Diego, Elvia Milena San Juan Dávila, fue nombrada como secretaria general de la gobernación del Cesar. Es de anotar que la sandiegana, abogada de profesión, fungía como asuntos interinstitucionales desde que inició la actual administración departamental. San Juan Dávila era el enlace del Cesar con entes institucionales en la capital del país. Es abogada y especialista en contratación estatal. Se ha desempeñado como consultor en política pública MSD, promotor formador de política pública Gobernación del Cesar. Tramitaba las solicitudes y requerimientos de la administración departamental ante el gobierno central y demás entidades gubernamentales. Y fue elegida alcaldesa del municipio de San Diego en el periodo 2016-2019.